¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este tipo está muerto ¡Pobrecito! Dos balas, dos balas es lo que me das ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí había una caja A ver... Pólvora Mi afán de dejar las puertas abiertas es... Es muy malo, no debería ser eso Espera, ahí está el monstruo Sí, ahí está Dejamiento normal Entonces vamos a... Combinarlo con el líquido Y vamos a crearnos unas balas No me gusta esto, pero... Diablos, ¿estos personajes corren? Pero... Me pregunto si realmente corren Porque digo... Es por ser malo Pero no corren nada ¡Diablos! No sé a qué piso tengo que ir Bueno, este está cerrado Algo es algo Supongo que los que no tengo que ir Están cerrados Déjame checo el cuarto piso Si... Está abierto, pues... No, pues... Al tercer piso será Porque... No hay otro camino ¿Pueden dejar de hacer ese ruido? Me frustran un poco Ahí está ¿No le puedes disparar? Míralo ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recordar Para que seamos Una familia Eres extraña Otra... Sinta de video, Mosa Por amor de Dios ¿Qué tal, Diablo? Yo me voy Bueno, no puedo Tengo que verlo Alan Estás empeorando Alan Me va a parar Infectado en el ataque Ya no me quedan fuerzas Me lo merezco Fue culpa mía que se diera Sí Es culpa tuya Pero no por ello voy a dejarte morir ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado No me puedo creer que esté pasando Tiene sus muestras de tejido Encuéntrala Y arregla esto Vale ¿Dónde estás? Una metralladora Mira, mía va Mira, muy en serio ¿Y tú quién eres? A ver Mía va, pero Eliminen a Evelyn Radius Así que mía es miembro De una asociación Secreta ¿Es mía parte de Umbrella? Sí, sé que está cerca Pero hay Pero hay algo llamado Investigarmia No sé qué hacer con eso Se ha cerrado Bueno, no Hay una puerta aquí Y hay otra cosa de esas No sé ni qué es eso Dame esa planta Suplementos Necesito repararlos ¿Es todo aquí? Creo que sí es todo Es mucha munición Y ya vi que tengo que pasar por ahí Porque esto quizás Está bloqueado Ya decía ya Más suplementos Digo Y más balas Dios mío Me están poniendo Full de balas Nada Aquí no sé Entras Por aquí abajo Está vomitando Joder Debo reiniciar ¿Cómo va? Está vomitando Mucho más de lo que es Su masa corporal Genial Vamos a ver a muchos De sus amigos Y esto continúa Vale Tenemos que encontrarla Y rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Ok Entonces De la niña No siento De la niña Salen las criaturas Supondré que es por ahí Pero estaba bloqueado Uff Ahora no entiendo Por qué hay tanta munición Esta cosa Tomó Un buen de balas Por aquí salí ¿No? Alan Estás bien Alan Alan ¿Por qué no haces algo? Ayúdame Algo Ay, tonta puerta Ahí está No sé Espera ¿Qué pasó? ¿Tú moriste? Sí, se murió Ah, no Por favor Gracias Qué amable No funciona No funciona Estoy ahí No funciona Pues irá Hasta la super planta De abajo Entonces Mia Podría decirse Que es un agente De prena ¿Quién lo diría? Esto da un poco de asquito Estás muerto Ni se te ocurre levantarte Más munición Gracias Gracias Ah, mira Casi se me va Una plantita Que me va a servir Ah, por favor No De estos no Por favor Ah, ¿verdad, cabrón? ¿Estás todavía vivo? Ya, muérete Por amor de Dios No sé Qué es esto Pero ya me está cansando ¿Bomba? Bueno Bueno No tomaré las bombas Pero no sé Para qué las quieres Ah, son para Detonar ¿Qué fue eso que escuché? Ah, otro Otro ¿Esto es muerto? Sí Diablo, solo me queda Me queda muy poca munición ¿Tú tienes munición? Tú, 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 tú ¿No? Ok Gracias Gracias por tu inútil ayuda ¿Tú, tú tienes munición? ¿No? Bueno Alan Creo que está al otro lado de la puerta Pero no tengo la llave De aceite al candado Estás en el nivel inferior ¿No? Mira en nuestro equipaje Ah, bueno Ver en tu equipaje Fluido químico Agente corrosivo Ok Este es un agente corrosivo Demasiado fuerte ¿Estás enfadada, mami? No, Eddie No, no estoy enfadada Espera ¿Qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio Quiero una casa Y quiero que seas mi mamá Sí Eddie Se ve tu mamá Ahora Ven conmigo ¿Vale? ¿Dónde estás, Eddie? Diablo ¿Dónde está? Y tú te estás muriendo ¿Estás bien? Tú preocúpate De traer de vuelta a Evelyn Diablos, esto no me gusta Boom Dos por uno Gracias Adiós Ah, debe haberse ido por aquí Aquí hay más agente corrosivo Bombas Dios Balas Una planta Tengo tres Tengo tres No bien Pero años Pasó aquí Y adiós No son muy listos Solo que no Oh, fuck Listo No voy a gastar por cien en ti Si soltaron algo todavía No seas hija de Dios No seas hijo Quizás debí gastar munición en él Si será cabrón Si será cabrón Eh, pues al tres entonces Es mi sombra Es mi vil sombra No, por favor No falles No Se ha activado el cierre de seguridad De emergencia Ah, eso no se ha agarrado Ok No estoy aquí donde se vale Alan Alan Alan, ¿dónde estás? Ok Creo que ahí quedó Alan Aquí no había nada ¿Verdad? Ah no, mira Aquí sí había algo Tres, dos bombas Estas bombas sirven Pero sirven muy bien ¿Listo? Adiós Gracias Dando pues Yo creo que así será por ahí Dios, esta gente actúa como Bueno, parece la cosa que hacen Estas criadoras Bueno, pero aquí Pues entonces Ya decía yo Tenía que ver algo Dos bombas Me quedan Me quedan Si tengo suerte Para dos monstruos Esa es un mal momento Para tomarme las pegadas No sube ya por aquí Ah, sí Aquí era Ay, es el mismo lugar Ah, miren Allí está Alan ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bien Está fuera de control Fuera, fuerísima Está fuerísima Bueno, morir no va a ser tan malo No digas eso Confía en ti Ese mal dicho No espera Evi, no Evi, no Evi No quería decir eso Evi, no quería Intenta controlarte Debes luchar contra ella Gracias Ay, bueno Bueno, ahí quedó Alan Bueno, y ahí quedó También Mía Oh, rayos You ¿Ya me infectó? Creo que ya me infectó Pobre Alan Ni siquiera sé qué importancia tenía Pero aún así ¿Sí? Me mentiste Con el cartero De nuevo Eso duele Ok, entonces Este es el momento Donde ella nos envió Esta cosa Ay, ay, ay ¿Qué le está pasando A ese barco? No No Yo, yo, yo Estaremos juntas Para siempre Ok, eso explica todo O explica la mayor parte De todo Todo lo que pasa El marco se vino Pero abajo Pobre Ethan Pobre Ethan ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn Me acuerdo Podemos ser una familia Como antes No, Abby No somos una familia Nunca fuimos Una familia Nunca seremos Una familia Entonces ya no te necesito Ay, Dios mío Oigan, esos Esos screens Como que Dios conmía De veras ¿Quién se lo hubiera esperado? Fluido químico ¿Puedo encontrar tu metralleta? Por favor Y Alan prácticamente Se descompuso Tengo que 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 Ay, no puedo leer esto Se lo han llevado todo ¿Pero qué se han llevado? Mi laptop No Mi computadora Ah, por favor Munición La metralleta ¿Dónde está? ¿Dónde está mi metralleta? ¿Está aquí? ¡No! Hay un fluido químico aquí Aquí hay pólvora Y esto está roto Oh Ya no tengo Lo que más extraño Es que él tenía la escopeta Y la escopeta Para acabar a los monstruos No sé, pero Está bien rota Como dirían los españolos Ay, mía Dios mío Yo creo que aquí Sería un buen lugar Para los últimos monstruos Así que O quizás O quizás Nos acabo de desperdiciar Sí, creo que Nos acabo de desperdiciar De una manera Pero Mapa del banco Gracias No, no sé Ah ¿Qué hay ahí? Hay una cosa Ah, está aquí la metralleta Muchos de esos cabezones Se me pasaron No voy a tener ese logro Tengo Tengo Esa para desatorn Entiendo que tengo que regresar ya Diablos con él Ah, mira Aquí hay cosas El ascensor Allí está Ahí está Espero que no sea tarde Si Ni 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 Dios mío Mentirosa Esta niña Esta niña Me está asustando Pero Las putas alucinaciones ¿Dónde está? Esta niña Me está Me está asustando Ahora La pregunta más importante Es ¿Por dónde rayos llegué? ¿What? El cable está completamente Tenemos que Usarlo para Arreglar Otro problema En la enfermería De la tercera planta Vas a tener que preguntarle Al doctor Me reclaman En la célula De la máquina Pero no puedo bajar Hasta que arregle Más esto Ah No Espera ¿What? Ah ¿Puedo bajar? Ah ¿Qué me estás contando? Un cuchillo Por fin ¿Qué es esto? 16 años Tras la pesadilla De Raccoon City Los supervivientes Siguen sufriendo Han pasado 16 años O más Porque esto es Este 3 años No Pero esta Si es El tiempo que está Ahorita la historia Son 19 años Porque mía Lleva desaparecida 3 O sea Ahorita son 19 años Tras Raccoon City Digo León Ya tiene que tener Como 40 Sería triste Un momento Si matan a León O si ya Por la edad Tiene que desaparecer Sería muy triste ¿Qué es esto? No se abre Gracias Gracias Deberás Y adiós A ti No seas Pesado Diablos No quería Gastar mi visión Pero tú Me obligas Están molestos Abiertos ¿Aquí estaba cerrado? Ah Sí Aquí estaba Alan antes De morir ¿Sigue estando La nota? Sí Sigue estando Estas notas Ya están Desde antes Ah mira Un corrosivo Y aquí hay para guardar Así que Vamos a ver Ahí algo Pero bueno Este Aquí voy a dejar El episodio Hasta hoy Espero que les esté gustando Hasta este punto Y bueno Gracias a todos por ver Y espero verlos En la siguiente parte Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete al canal!